Muchas gracias, presidente. Sí, haciendo la llamada que el reglamento dice que en alusiones personales el turno inmediato es el senador Alurido, me parece que le correspondería el turno al senador Bartlett. De veras que se necesita mucho cinismo para venir a hablar de resultados aquí y defender la gestión de Calderón en esta tribuna en materia de seguridad pública. Para aquellos que dicen o nos quieren recordar, resolver los resultados, aquí les traigo los resultados en materia de seguridad pública de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Muy distintos, por cierto, a los que tuvo Calderón. En el año 2000, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes en la Ciudad de México era de nueve. Se cometieron en el año 2807 homicidios. Para el año 2006, la tasa se había reducido a 7.2 por 100 mil habitantes. Hubo 649 homicidios. Al inicio del año 2000, el centro histórico era el lugar con mayor número de delitos de todo el país. El centro histórico se convirtió en un polo de atracción de inversión privada que transformó por completo el patrimonio que es nuestro centro histórico. Hubo una marcha, sí, como se menciona, pero hubo una reacción de ese tamaño por parte del gobierno. Les recuerdo que se inició la instalación de cámaras, se inició una profunda reforma policial donde se empezó a cambiar poco a poco la policía y se cambió un enfoque fundamental que para tener resultados en materia de seguridad pública hay que ir a las causas de las mismas. Por eso, hubo una gran inversión social que permitió recuperar la tranquilidad en la ciudad. Se abrieron oportunidades para los jóvenes con la apertura de más de 12 preparatorias. Aquel incidente de Tláhuac que ponen como ejemplo de símbolo de inseguridad, está equivocado, senador. No había ningún secuestro. Me parece increíble que venga a sostener esto aquí. Lo que ocurrió es que eran agentes federales haciendo labor de inteligencia para tener una tesis más en contra de López Obrador, que eso no lo justifica y es lamentable que ese hecho haya ocurrido y tuvo como sus consecuencias, como aquí se ha mencionado. Pero, mientras que en seis años López Obrador disminuyó la tasa de homicidios en la ciudad, en seis años Calderón la triplicó. No sabemos por qué Calderón decidió sacar el ejército a las calles cuando en 2006 se tuvo una de las tasas más bajas en materia de homicidios, 8.1, y en el 2012 era de 23.7. De verdad que fue un desastre la política de seguridad. Sabemos la cantidad de muertos, de desaparecidos y desplazados. Hay que revisar los números antes de venir a satanizar aquí lo que no se conoce. Que no se nos olvide que hasta hace muy poco, mientras el país era un infierno, sigue siendo un infierno en materia de violencia, hasta hace muy pocos años antes de esta administración, la gente se venía a vivir a la Ciudad de México, porque era la única isla en materia de seguridad que se tenía en todo el país, gracias a la estrategia fallida de Calderón, que por cierto estas leyes lo que tratan de hacer es de legalizar. El concepto de seguridad interior puede inventarse, puede definirse, para darle la vuelta a la Constitución y tener la militarización del país. Pero lo que tenemos que cuestionar en serio es si este modelo de seguridad pública le está dando resultados a nuestro país. Y ahí es donde se vuelve insostenible. Por más que traten de darle la vuelta a este concepto de seguridad interior para legalizar la presencia de los militares en la calle, la institución del Ejército no va a cambiar ni su formación, ni su objetivo, ni sus estrategias para atender esta ley. Va a seguir siendo una institución inapropiada, como lo dice el propio secretario, para atender labores de seguridad pública. Vamos a seguir teniendo exactamente los mismos resultados. Y si de verdad queremos proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina, tenemos que programar su retiro para que no arriesguemos el prestigio de esta institución, poniéndolos a hacer tareas para las cuales ni están preparados, ni están entrenados. Me parece que esta discusión tiene que ir al fondo. Cuando discutamos el problema de seguridad pública en el país y también qué necesitamos hacer para que después de 10 años no nos sigan con el cuento de que no hay manera de formar policías. Los responsables de que no haya policías en este país han sido el presidente Calderón y el presidente Peña, mismos que sostienen la actual estrategia de seguridad pública, que ahora pretenden legalizar con argucias para darle la vuelta a la Constitución. Muchas gracias. Gracias, senador. Permítame un segundo, senador Mario Delgado. ¿Con qué objeto, senador Patricio Dávila? El señor senador Mario Delgado, si me lo permite. Ha bajado de la tribuna, pero yo atenderé a su solicitud. El senador Mario Delgado está... Adelante, senador. Muchas gracias. He escuchado con atención su intervención, señor senador. Sabe que admiro siempre sus conceptos y sus planteamientos, pero se tiene en el país la necesidad de hacer una serie de cambios, dada la inseguridad que se está viviendo. Usted lo que pide es que el Ejército se vaya a los cuarteles. Lo que se está planteando ahora es que haya una coadyuvancia y una participación de las Fuerzas Armadas. Si va el Ejército a los cuarteles, ¿en dónde va a aplicar la letra del himno nacional que hay que luchar contra el extraño enemigo? ¿Está en la inseguridad o vamos a esperar alguna otra invasión norteamericana? Gracias. Gracias, senador. Señor, yo creo que esa pregunta debe usted dirigírsela con todo respeto al presidente de la República, porque sería bueno que le dijera ¿por qué no ha hecho policías en estos casi cinco años? ¿Por qué la primera petición del presidente fue justamente un cambio en la Secretaría de Gobernación para que él fuera el jefe de la policía en este país? La respuesta es que tenemos que formar policía. Es algo lo que se ha pospuesto, es lo más difícil, es muy costoso, pero hay que recordar que el detonante para sacar al Ejército a las calles fue una excusa que iba a ser temporal. Ya han pasado 10 años y estamos peor y le ha costado la vida a más de 130 mil personas y hay oficialmente más de 28 mil desaparecidos y hay más de 200 mil desplazados. Y aunque no nos guste y no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión de Derechos Humanos, ha habido un costo en materia de violación a derechos humanos. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad que tuvieron aquellos de mandar a una institución que no está preparada para tareas de seguridad pública, hacer tareas de seguridad pública. La respuesta no se la puedo dar yo, sino quienes han tenido la responsabilidad de formar policías y no lo han hecho. Muchas gracias.